Música ¿Qué no firma mi amigo que a mí? ¿A tu amigo estoy filmando? ¿Qué no firma mi amigo? ¿Qué no firma mi amigo que a mí ganó mi amigo que a mí ganó mi amigo? ¿Qué no firma 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 mi amigo? ¿La tomaste o no? Así iba. ¿Pero oye que hice una foto así? He hecho. Ya puede caer en los sauces. ¡Dios, mira! ¡Dios, mira! ¡No me estoy agachando! ¡El cuello, güey! ¡Dios, mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, me toca el cuello! ¡Me estoy bien río! ¡Suscríbete! 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 Sí,nae,nae ¡Vamos! ¡Pierre un bote! ¡Mira un puño! ¡Undámonos! ¡Hab toucha! ¡Undete! ¡Vá 계zco! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Si yo traje la toalla? La toalla y la anima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.